Si hemos dejado de comprar bastante, yo creo que por temas de la alza del dólar, de la recesión argentina, eso ha llevado a las bajas en las importaciones. Nosotros exportamos realmente productos, muy pocos productos, complejos ojero, carne de vacuna, algunos productos acuáticos, y por el lado de las importaciones, es mucho más fragmentado, hay muchos bienes industriales, fertilizantes, químicos, realmente ahí ellos tienen mucha menos vulnerabilidad que nosotros. Pero en definitiva tenemos un déficit, yo diría que parte en el terreno negativo. Bueno, yo voy a tomar un poco la intervención ahora, como bien me presentó Paloma y los organizadores, yo estoy a cargo de la sección agrícola de la embajada, así que un poco lo que voy a tratar de mostrar en las próximas filminas es la importancia que tiene el sector agrícola en nuestro comercio bilateral, pero antes de eso quería un poco compartir con ustedes la importancia que tiene el sector de alimentos para China. Y en ese sentido, como ustedes bien saben, China ha pasado a lo largo de su historia por diversas situaciones en las cuales ha habido faltantes de alimentos, y por eso para el país la autosuficiencia es una política muy importante, sino de los pilares del gobierno, y por lo general busca tratar de mantener con su propia producción niveles de autosuficiencia que rondan en el 90-95% en sectores considerados prioritarios, para lo cual realiza grandes apoyos a su sector productivo, y como ejemplo tratar de poner un poco, ver la evolución de lo que es el sector de producción de granos del país, en donde pueden ver claramente cómo desde el 2004 ha venido creciendo sostenidamente la producción, aún considerando que esto no es un año sencillo, digamos, de realizar, porque como bien indicaba Julián, China no solamente es el cuarto, si bien es el cuarto país en materia de superficie a nivel global, solamente 8%, cuenta con el 8% de la tierra arable a nivel mundial, y también tiene limitaciones de agua, y una población que se concentra en las zonas fértiles posteras, con lo cual también hay ahí una dicotomía entre el crecimiento de las ciudades y la posibilidad de incrementar su producción. Pero aún así todo en varios productos logra tener niveles de producción relativamente altos, pero igualmente no es fácil incrementar tampoco la productividad, porque las escalas productivas son pequeñas, aquí la propiedad de la tierra es propiedad del gobierno, que lo ha concedido mediante concesiones de derechos de uso por 30 años, pero dado que el 50% de la población china todavía habita en el área rural, esto ha hecho que cuando se hizo la división de tierras, aproximadamente cuando se hizo la reforma en la década del 80, en buena medida la propiedad de la tierra fue en torno de la media hectárea, o aún menos, excepto en la zona norte del país, que por las condiciones climáticas y el periodo de producción es muy corto, entonces en la zona norte hay área de producción de gran escala, pero es bastante reducido, y con lo cual no es fácil tecnificar la producción, y eso también junto con el aumento de la capacidad, del poder adquisitivo de la población, como bien indicaba Julián, permite generar oportunidades en el comercio, como vamos a ver en las próximas filminas. En este gráfico podemos ver un poco cómo es la composición de importaciones de productos agrícolas de China a nivel global, en ese sentido nosotros somos el octavo proveedor de productos agrícolas de China y el segundo en Latinoamérica, y en la composición de productos podemos ver que el poroto de soja es el principal producto de importación, pero también importan maderas, productos pesqueros, lácteos, frutas, carne bovina, algodón, y vemos una evolución, como bien indicaba Julián, de incremento de muchos de esos productos, ya que las importaciones de productos alimenticios, por este principalmente aumento del poder adquisitivo de la población, hace que el consumidor busque productos de mayor calidad, mayor consumo de proteínas, y eso hace que el producto importado está reflejado o es donde consigue justamente estos productos de mayor calidad. Pero ya entrando un poco más, o volviendo un poco a la relación al comercio bilateral, podemos ver que en la composición de las exportaciones agrícolas de Argentina a China, si bien, como bien indicaba Julián, el sector sojero es el sector más importante, y por ahí vemos que cuando uno hace la comparación entre el comercio del 2018 y 2019, hay una fuerte diferencia, en el caso de porotos de soja, esto se debe a que en 2018 tuvimos los efectos de la fuerte sequía, que en el 2019 el comercio se volvió a recuperar y volvió a niveles históricos, digamos, que se venían manejando anteriormente, pero al mismo tiempo también podemos ver como otros productos en el 2019 han logrado incrementar su comercio, y eso es un poco también resultado de, un poco el trabajo de diversificación que se ha venido a realizar, de apertura de nuevos mercados, que ha permitido ir diversificando esta oferta portable, porque un poco si vemos al recuadro más pequeño de las exportaciones del 2010, yo traté de mostrar un poco esa fuerte diferencia que íbamos antes, si bien todavía el poroto de soja es un producto importante en nuestra canasta, han aumentado también la participación de otro tipo de productos, y como bien después nos va a explicar un poco su experiencia, Gustavo, en exportar productos de carne vacuna a China, este año incluso esa tasa de crecimiento ha venido incrementando a pesar de los efectos de la pandemia, lo cual también eso ha consolidado en buena medida también el comercio bilateral y la relación entre los países. Pero un poco para mostrar, y no voy a entrar mucho en detalle, pero seguramente dejo a los organizadores compartirán la presentación, quería mostrar un poco cómo fue este trabajo, o parte de este trabajo de diversificación y apertura de mercados, en donde en buena medida la mayoría de los productos de interés de nuestro país para exportar a China ya están abiertos, digamos, y en negociación actualmente tenemos productos que son relevantes, pero por ahí en lo que es en volumen en sí o potencialidad de comercio son menores a los que ya tenemos posibilidad de exportar, y entre ellos está en negociación productos de nueces, seca, frutos de carozo, trigo, menudencias, vacunas, porcinas y avilares, y algunos productos de genética. Pero después, si uno ve con mayor detalle el listado, puede ver que tanto alimentos procesados como la mayoría de los granos o carnes y productos de la pesca tenemos acceso a China, con lo cual nuestros empresarios pueden exportar esos productos a este mercado. Bueno, muy bien. Entonces, vemos ahora una economía china que está creciendo a un ritmo un poco más lento de lo que era 15 años atrás, pero sigue estando el año pasado en el 6%. Como dije, este año, por la pandemia, tuvo un primer semestre negativo, negativo, pero prevén para todo el año un crecimiento del 1,8% y sería el único país del G20 que tendría un crecimiento positivo. China es importante porque sigue siendo un comprador nato de alimentos y es un... como que es inelástica su demanda, ¿no? Es de alimentos, la necesita comprar siempre. China siempre pugna por buscar esos proveedores confiables que llaman. Entonces, puede ser un gran estabilizador de las exportaciones, por ejemplo, de un país como Argentina, porque siempre ellos van a demandar una cuota, una cantidad fija. El modelo de China también, que siempre se lo asoció con una economía que exportaba bienes por el bajo costo de su mano de obra, ya están así, ahora exportan bienes de alto valor agregado y con mucha innovación y en esto hay muchas políticas públicas que impulsan este nuevo camino. También el sector manufacturero está dando paso al sector de servicios, hay gran impulso de lo que es inteligencia artificial, big data, software, internet de las cosas, todo lo que es la tecnología en este 4.0 que va mucho en el camino que está haciendo el China. Y una vez más, cuando nos enfocamos en China, hay que ver que, bueno, hay ciudades muy importantes como Shanghai o Guangzhou, pero esas ciudades ya están, las que se llaman tier 1 o de primer nivel, ya están muy desarrolladas, tienen mucha competencia. ¿Dónde me conviene ir? Bueno, siempre conviene ir a las segundas ciudades o las terceras o cuartas que realmente están hacia el oeste del país y que son las que ofrecen más oportunidades de crecimiento, son las que tienen, el año pasado por lo menos tenían PBI del 9%, del 7% cuando la media era 6%, y que son las que poco a poco están achicando esa brecha de ingresos con respecto con Shanghai. Entonces, hay muchas oportunidades que son las ciudades de nivel 3 o 4 de China. Y como para indicar algunos sectores que pudieran resultar de interés para las empresas de la provincia de Santa Fe o oportunidades comerciales, buscamos destacar algunos sectores. Yo, en particular, coloqué el sector de carne porcina, pero en realidad es el sector cárnico en general. La verdad que el brote de fiebre porcina africana que afectó hacia finales del 2018 y tuvo fuerte repercusión a lo largo de casi finales del 2019 y aún hoy en día ha hecho que la producción local cayera fuertemente para que tenemos que tener en cuenta que así como para nosotros la carne vacuna es importante, en la mesa del consumidor chino la carne porcina es relevante, con lo cual cuando se produjo esa fuerte contracción de la producción local esto generó que se incrementara la demanda de importación de carne porcina pero también de otro tipo de carnes y es así donde podemos ver que en nuestras estadísticas creció fuertemente la exportación de carne vacuna pero también carne vial productos pesqueros con lo cual es una oportunidad tanto a nivel de comercio como también de impulsar inversiones en nuestro país en el sector de producción de carne porcina ya que nosotros tenemos condiciones sanitarias y no tenemos presencia de la fibra porcina africana ni tampoco de otras enfermedades lo cual le da una garantía de poder lograr un crecimiento sustentable digamos a la producción con lo cual se viene trabajando desde el gobierno en buscar generar vínculos digamos en las empresas chinas y argentinas para tratar de impulsar las inversiones en nuestro país y en el caso del sector importante que vemos es el sector lácteo China traté de poner algunos datos como para que podamos ver cuáles son los sectores de mayor relevancia en cuanto a volumen de importación el principal producto del sector lácteo que importan es leche en polvo luego la leche fluida o UHT suero lácteo que además que principalmente se utiliza para el consumo animal quesos manteca pero este es un sector que hay que hay que hay que decir las empresas que están comercializando en este rubro lo que ven es que hay que hacer un fuerte trabajo quizás de promoción y desarrollo de su marca para generar presencia porque los principales oferentes son países como Nueva Zelanda o Australia que como tienen tratado de libre comercio firmados con China esas tasas preferenciales hacen que por ahí cueste un poco más competir con ellos pero igualmente el mercado como podrán ver los números son muy grandes con lo cual igual hay oportunidades para la mayoría de los países incluso para países que no tienen tratado de libre comercio como nosotros o Estados Unidos o los países europeos en materia de granos lo mismo traté de registrar un poco para los productos de mayor importación obviamente las hojas de mayor relevancia pero también hay fuerte volumen de importación de cebada tanto forrajera como cervecera en maíz y en sorbo sorbo es un producto que está creciendo en estas exportaciones a China están creciendo de forma relevante es un mercado que hemos abierto no hace mucho con lo cual tiene muchas perspectivas para crecer y el sorbo en ese caso es utilizado tanto para para consumo animal principalmente pero también algo va destinado al destilado para producción de licores y en maquinaria agrícola lo hemos colocado porque sabemos que es un sector muy relevante digamos para la provincia de Santa Fe pero por allí lo que quisimos tratar de destacar son algunas cuestiones a tener en cuenta por un lado un poco lo que explicábamos al principio el tema de cuán importantes son las pequeñas la pequeña producción o la escala productiva que tiene que tiene el sector aquí en China con lo cual obliga en buena medida a que la maquinaria que se piense digamos de algún modo exportar a este país esté adaptada digamos a ese tipo de producción pero también tenemos que tener en cuenta que China tiene un gran desarrollo en el sector de industria maquinaria agrícola con lo cual de algún modo también hay una fuerte competencia con la industria local pero lo que no implica que no pueda generar también oportunidades para proyectos de asociación o de desarrollos conjuntos ya que nosotros tenemos una gran también experiencia y conocimiento y desarrollo del sector de maquinaria agrícola pero hay otro punto importante que queremos destacar que es el tema de la protección de la propiedad intelectual o de las patentes que tengan las empresas argentinas que quieran impulsionar no solamente en el tema de la piedad intelectual sino cualquier otro producto innovador o relevante porque aquí solamente a nivel interno se protegen los productos que estén registrados en China no valen los registros en otros países con lo cual es algo que vemos que a veces sucede de que por el entusiasmo y las oportunidades se avanzan en trabajos de cooperación con empresas chinas y se olvidan en muchos casos de proteger realmente esa propiedad y después vienen los informes y para cerrar nos pareció oportuno mencionar las autopartes que son tan importantes para la ofensa de Santa Fe acá quería hacer un poco un resumen de la situación del mercado obviamente el mercado es enorme de autos en China en el año 2019 se vendieron 21 millones de vehículos de esos 21 millones 1,2 millones fueron vehículos de nuevas energías más o menos unos 900.000 híbridos y 300.000 vehículos eléctricos las terminales pueden establecerse en China a través únicamente de John Ventures pero una empresa autopartista puede establecerse en China completamente con capital extranjero en general en general lo que vimos analizando las estadísticas del capítulo 8708 de autopartes vimos que si bien las marcas chinas todavía no dominan ni siquiera el mercado chino porque más o menos el 67% de las ventas de vehículos son de firmas extranjeras cuando hablamos de autopartes es un sector que exporta mucho más de lo que importa y tiene es proveedor de importantes mercados como Alemania como Estados Unidos hay oportunidades bueno es un mercado inmenso que seguramente ofrece oportunidades hay ferias que se pueden venir a visitar pero en general vemos que las zonas las autopartistas chinas son muy muy grandes tienen economías de escala costos muy bajos por eso y están muy vinculadas a los gobiernos provinciales y hay muchas automotrices que son también estatales así que un poco para penetrar en este mercado y poder ser un proveedor hay que también ir en ese camino desentrañar ese camino de cómo llegar a poder vender ahí no va a ser generalmente simplemente porque uno tiene por ahí un producto siquiera barato porque como le digo es muy raro que se pueda ganar compitiendo con la economía escala que tienen las empresas chinas entonces realmente hace falta acá analizar la pata política la pata en las empresas estatales a ver cómo podríamos hacer que una empresa una autopartista argentina pueda exportar a China es un sector que lo vemos difícil que requiere mucho trabajo bueno entonces el final de la presentación le damos la palabra a Paloma para que siga entonces con los siguientes exposiciones muchísimas gracias muy interesante la presentación y muy completa le vamos a dar la palabra ahora entonces a Gustavo Quirelli quien nos va a contar un poco la experiencia de ellos trabajando en el mercado chino estás muteado Gustavo Gustavo ahí está perdón bueno ¿me escuchan? sí ahora perfecto bueno ante todo buenos días a todos gracias buenas noches para Hernán y Julián allá en Beijing muchas gracias por la invitación a a la Cámara de Comercio Exterior a las autoridades yo les cuento un poco fui invitado para contar un poco la experiencia con China de una empresa Santa Fecina Industria Friorífica Recrea es una empresa que está en la ciudad de Recreo pegada a la ciudad de Santa Fe fue fundada en el año 1963 o sea que tiene casi 60 años nació con un matadero un servicio de faena y producción de derivados de cerdo y chacinados siempre orientada al mercado interno desde el año 2005 empezamos a exportar con continuidad a terceros países Rusia pero no el año 2018 que habilitamos la planta para se me escucha ¿no? habilitamos la planta para exportar al mercado chino continental nos cambió la ecuación comenzamos exportando 300 toneladas por mes y dos años después estamos exportando más de 1000 toneladas mensuales tuvimos que antes y durante hacer inversiones capacidad de frío de congelado línea de expostada de empaque incorporación de mano de obra por supuesto y crecimos hoy podemos decir que somos un frigorífico exportador el 60% de la facturación responde a la exportación también participamos y mantenemos el mercado interno de hecho este año tan complejo para la mayoría de las industrias o comercio nosotros tenemos el privilegio de estar en un sector esencial pudimos mantener y crecer en el volumen de exportación a China y crecer en la participación de nuestros productos del mercado interno un 20% fiar rechacidados y cambio de vacuna haber llegado a esta habilitación no fue fácil nosotros desde el año 2015 participamos de ferias en la Cial que es una feria que se realiza en mayo en Shanghai se realiza en octubre año de por medio en París y alterna con Anuga que es una feria en Colonia Alemania muy importante para nuestro rumbo de los carnes vacunas en esas ferias que empezamos a participar en 2015 en China y ya había unos 10 12 plantas de Argentina que exportaban a China continental atendíamos a nuestros clientes de Hong Kong y veíamos pasar con mucha envidia sana a los importadores chinos de carne para China continental en el 2018 después de nuestra habilitación participamos de la primer CIE en Shanghai que es la feria internacional de importación que promueve el gobierno chino donde solo participan empresas extranjeras y es una feria donde China solo China importa la verdad que fue una experiencia increíble la del año pasado fue mucho mejor nos encontramos con clientes muy preparados en un primer momento muy interesados por nuestro producto gente muy amable muy anfitriona en cada viaje que tuve la suerte de realizar nos quedamos unas semanas yendo a los mercados donde se distribuye la carne yendo a los mercados o a las fábricas donde usan la carne que China importa de Argentina en su mayoría es carne congelada y con destino de industria la carne de premium que Argentina está tratando de crecer y participar es fundamentalmente de Australia en su momento también era de Canadá de Estados Unidos también Nueva Zelanda es una carne muy grasa muy marmolada que es la grasa interna del músculo no es el tipo de carne que se produce en la Argentina y eso va para un mercado de elite fundamentalmente en las barbacues en las parrillas o en los grills australianos japoneses también pero la carne que mayormente exportamos es carne de vaca o puede ser también carne de novillo dependiendo de la situación de precios y costos si ellos valoran y prefieren la carne muy magra no quieren la grasa externa nosotros nos capacitamos y nos interesamos en saber qué era lo que el consumidor chino necesita mucho de lo que hay industria y la comida muy famosa sobre todo en el centro de China Chongqing Chengdu y tengo entendido que en Beijing también que es el hot pot o olla caliente un centro de mesa que es una olla en el centro de la mesa lo más parecido acá es una fondue bourguignon y la carne que se usa se va se corta en filet tipo un piambre o en cuadrados los cortes que China valora son muy diferentes a los nuestros ellos le dan mucho valor al garrón y al rasuelo por ejemplo que son cortes que acá los conocemos en el puchero de oso buco y ellos sin embargo valoran mucho esa carne y la pagan más cara que un lomo o con un bife angosto consumen todos los tipos de carne el consumo actual en China está alrededor de los 6 kilos Julián y Hernán como bien lo explicaron al principio el crecimiento de China les permite incorporar todos los años una una cantidad importante de personas a la clase media por lo cual acceden al consumo de proteína animal si bien en China consume mayormente carne de cerdo en lo que es carnes consume 60 kilos por persona al año que eso es 40 de cerdo 6 de carne vacuna y el resto es pollo y cordero después consume mucho pescado y marisco también tienen una dieta muy variada muy variada y muy interesante en cuanto a proteínas sentarse a la mesa en un restaurante con chino invitado por nuestros clientes es una gran experiencia son mesas redondas que giran y la verdad es que suelen poner mucha comida en la mesa mucha variedad y uno si bien come porciones termina comiendo más que en un domingo en la Argentina la característica de las carnes que nosotros exportamos a China además del desgrasado y que sea carne magra acá en Argentina se faen y se produce como vaca China el año 2019 importó carne vacuna de todo el mundo por un millón 660 mil toneladas y en el año 2020 ya lleva 1.390 mil toneladas o sea que proyecta un crecimiento del 41% en la importación de carne vacuna este año y un informe que salió la semana pasada de Luda de Estados Unidos proyecta que si bien el año próximo puede caer 6% en la importación de carne de cero de carne de pollo de China la carne vacuna va a crecer alrededor de otro 20% de ese volumen importado por China el 2019 el 24% provenía de Brasil el 22% de Argentina otro tanto de Uruguay y el resto Australia y Nueva Zelanda este año 2020 con la situación particular de la pandemia creció mucho la participación de Brasil está en un 34% Argentina crecimos un 20% estamos en el 24% cayó bastante Uruguay a Australia de hecho la exportación a Argentina en los 8 primeros meses del año el 73% de lo exportado fue a China y de las 55.000 toneladas que Argentina aumentó sus exportaciones de carne vacuna en los últimos dos años 41.000 toneladas fueron a China con esto para nosotros está claro como empresa que vamos a seguir invirtiendo vamos a seguir creciendo el año pasado en septiembre Merced ahora en trabajo de las autoridades argentinas Hernán por ejemplo fue partícipe de ese proceso nos habilitaron a exportar huesos tanto carne con huesos como huesos China se consume mucho hueso para los caldos o sopas valora mucho el colágeno muchas de sus comidas son a base de caldos algún cliente me suele preguntar ¿ustedes en Argentina no consumen sopas? y bueno a mí me cuesta responderle que el oso buco que antes nuestros padres se lo servían tan único y tan sano hoy los médicos nos sugieren no consumirlo pero China lo consume y le da un gran valor proteico como en la filmina de Hernán estamos esperando con expectativas la habilitación de las exportaciones de menudencias vacunas en nuestro caso China importa fundamentalmente de dos países Uruguay y Nueva Zelanda y de esas menudencias son productos que no se consumen en Argentina se los puede nombrar pero la mayoría no los va a conocer un librillo un tendón o un mondongo y tienen un valor casi igual al de un lomo vacuno por eso es muy importante para la Argentina esa habilitación que creo que lo vamos a a lograr les cuento un poco lo que experiencias personales que le dan color un poco a la relación y a este mercado tan lejano y tan diferente a nuestra cultura pero tan amigable en las relaciones tanto comerciales como personales yo tengo la suerte de hace 4 o 5 años de viajar dos veces al año a China encontré gente sumamente amable siempre dispuesta muy buenos anfitriones valor a la reunión familiar por eso consumen y comen bastante proteínas y mucho tipo de comida porque se relaciona mucho también familiarmente y una de las anécdotas que les puedo contar es que cada vez que nos visitan nuestros clientes y en eso hay muchos que vienen por primera vez ¿con qué lo agasajamos acá en la Argentina? con un gran bife de chorizo del tamaño del plato pero nos olvidamos que en China se come con palitos entonces terminamos viendo a nuestro invitado mirando el plato hablando cortándolo en cuadraditos y comiendo carne fría de a pedacitos entonces eso corregimos y fuimos adaptando la producción nuestra las atenciones la cultura y las relaciones a la cultura china bueno les agradezco mucho el espacio estoy a disposición de las preguntas y espero que se siga trabajando en este camino desde la embajada desde el gobierno desde las cámaras porque creo que el futuro económico y presente de la Argentina pasa del otro lado del pacífico muchísimas gracias Gustavo la verdad creo que es siempre muy interesante escuchar las experiencias de los empresarios que están trabajando en los mercados y ahora vamos a tener entonces el video pregrabado de Emiliana Hidalgo responsable de asuntos con la República Popular China del gobierno de Santa Fe y luego tendremos un espacio breve para preguntas y cierre que lo va a llevar adelante Sebastián buenos días a todos mi nombre es Emiliana Hidalgo yo soy la responsable de los asuntos con la República Popular China el gobierno de la provincia de Santa Fe quiero transmitirles que hay una decisión política del gobernador del señor Omar Perotti en que haya una persona dedicada exclusivamente a los temas vinculados con la República Popular China y esto se debe que en la actualidad China resultaba un socio estratégico para las exportaciones y el comercio exterior de la provincia de Santa Fe en el 2018 China fue el cuarto destino de las exportaciones y durante todo el año del 2019 las exportaciones del 2018 se vieron duplicadas y en ese momento China pasó a ser el primer destino de las exportaciones de la provincia de Santa Fe y ese aumento se vio más que nada reflejado en las exportaciones de la carne vacuna y en lo que va del 2020 también China representa uno de los principales socios comerciales de nuestra provincia y hoy por hoy resulta un mercado estratégico para los productos de Santa Fe por la cantidad de oportunidades que ofrece este mercado para más que nada los agroalimentos los alimentos de nuestra provincia en China durante los últimos tres años estuve viviendo en la ciudad de Beijing en la capital de China primero haciendo una maestría para funcionarios públicos una maestría en cooperación internacional y posteriormente comencé el doctorado en economía internacional en la universidad de negocios internacionales de economía de Beijing que es la universidad fundada por el ministerio de comercio de China y bueno durante estos últimos años aproveché más que nada no solamente estudiar sino a recorrer diferentes ciudades de China ferias comerciales como por ejemplo las dos ediciones previas de la feria de importaciones de Shanghai que es la feria una de las más importantes de China enfocada exclusivamente para que China importe productos extranjeros otra de las ferias importantes para las empresas santafesinas es la Cial que se realiza también en Shanghai todos los años y bueno también la feria la tradicional la feria de Cantón que es más que nada la feria de importaciones de China y por otra parte en esa recorrida también uno pudo de alguna manera tener diferentes reuniones con gobiernos provinciales municipales y diferentes distritos de China como así también con los CCPIT que es el Consejo Chino de Promoción de Comercio Internacional que de alguna manera representa guagalutina en las empresas chinas en diferentes provincias y ciudades durante estos meses del año 2020 en el marco de la pandemia que bueno que estamos viviendo desde la Secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe bueno también tuvimos que ayernarnos y realizamos actividades de promoción de las exportaciones de Santa Fe a China en primer lugar tuvimos reuniones con potenciales interesados en invertir en la provincia de Santa Fe del municipio de Chongqing posteriormente tuvimos una mesa organizamos una mesa de vinculación del sector cárnico también con el municipio de Chongqing que quiero destacar que con este municipio la provincia de Santa Fe tiene un un memorando de entendimiento firmado en el año 2014 y en el marco de ese convenio estamos realizando estas actividades que de alguna manera bueno son no solamente de cooperación en términos generales sino también nos estamos focalizando en potenciar los intercambios comerciales entre ambas regiones y también estuvimos organizando la ronda de negocios del sector lácteo con China estas fueron actividades puntuales y sumado a eso también durante estos meses del gobierno de la provincia de Santa Fe pudimos realizar varias gestiones de donaciones a diferentes municipios e instituciones de la provincia de Santa Fe y muchas de estas donaciones también se dieron en el marco de los convenios que tienen las ciudades y las instituciones y en particular la provincia de Santa Fe como por ejemplo también el convenio la carta de intención de hermanamiento que tiene la provincia de Santa Fe con la provincia de Jiangsu y sumado a esto pudimos también realizar diferentes instancias de intercambio entre expertos chinos del área de salud con el ministerio de salud de la provincia de Santa Fe para de alguna manera intercambiar las experiencias en el marco de la pandemia del COVID y bueno finalmente como recomendación a los empresarios que quieran incursionar en este mercado entender la importancia de interiorizarse previamente en el mercado chino no solamente por las diferencias culturales y idiomáticas que si son muy importantes a la hora de tener en cuenta sino también estar pensando en la estrategia de inserción a este mercado que es amplio complejo dinámico pensar en una estrategia de inserción desde otra lógica desde la lógica china entendiendo que bueno como para dar un ejemplo ellos utilizan otras redes sociales diferentes a las que utilizamos nosotros la importancia por ejemplo de estas redes sociales a la hora de comercializar los productos porque ellos o sea es de alguna manera un canal una herramienta que ellos utilizan mucho a la hora de comercializar y promocionar los productos que consumen por eso es un aspecto muy importante más que nada también en el marco de comercio electrónico en el e-commerce que es otra de las herramientas que ellos realmente utilizan y la tienen realmente afianzada y potenciada y es una herramienta que es necesaria saber usarla en China como para ser exitoso a la hora de insertarse en este mercado y sumado a ello otro de los ejemplos es entender o conocer sobre el funcionamiento de centros de distribución que se están desarrollando en diferentes ciudades chinas y me parece que es una herramienta muy importante para las provincias extranjeras perdón para las empresas extranjeras para insertarse en diferentes ciudades y provincias de China porque desde estos centros de distribución uno puede a lo mejor enviar muestras y poder ser rápidos a la hora de atender las necesidades de potenciales clientes o de futuros clientes y son de alguna manera herramientas que hoy existen y que me parece que se requieren de mayor difusión para que las empresas por ejemplo de Santa Fe y de Argentina tengan conocimiento para poder ser exitosos a la hora de querer ingresar al mercado chino China siendo la segunda economía del mundo representa amplias oportunidades de negocios para los productos de la provincia de Santa Fe en particular los agroalimentos los alimentos por otra parte China también estuvo en los últimos años viviendo un proceso de apertura y reforma muy importante que le permite hoy tener un PBI per cápita cada vez más mayor y que de alguna manera esto representa que la población de este país incorpore nuevos hábitos de consumo nuevos productos y eso tiene que ver con los productos occidentales por otra parte las importaciones de China también vienen creciendo de manera exponencial y eso de alguna manera demuestra todo el potencial que existe en este mercado para los productos latinoamericanos argentinos y en particular de Santa Fe por supuesto que existe una fuerte competencia en este amplio mercado hay muchos países que desde hace años vienen promocionando sus productos sus alimentos en China que tienen su estrategia definida que tienen tratados de libre comercio y que eso de alguna manera nos ayuda a potenciar las importaciones de alimentos en China pero bueno es preciso también que desde Argentina es de la provincia de Santa Fe incursionemos en este mercado aprendamos cada vez más sobre este mercado para que mayores productos en particular con mayor valor agregado sean cada vez más las empresas que se animen a exportar a China estén capacitadas formadas conozcan este mercado más que nada para generar una estrategia de comercialización de inserción exitosa y bueno desde la Secretaría de Comercio Exterior sumando las actividades que hicimos este año ayudándonos a la realidad en el marco de la pandemia seguir realizando y llevando adelante actividades virtuales por así decirla para promocionar los productos de Santa Fe en China y tener de alguna manera esta presencia ante gobiernos y empresas chinas y así de alguna manera ampliar las oportunidades de negocios y ayudar a las empresas de la provincia de Santa Fe a insertarse en este mercado complejo desde la Secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Producción Ciencia y Tecnología del gobierno de la provincia de Santa Fe estamos a disposición para todas las empresas y empresarios que estén interesados en incursionar en este mercado en China para asesorarlos y brindar información y así acompañarlos en este proceso de internacionalización de los productos de Santa Fe en China muchas gracias bueno muchísimas gracias perdón lo estaba esperando a Sebastián y se ve que justo se cayó la conexión bueno muchísimas gracias a todos la verdad es que fueron exposiciones todas bastante muy muy interesantes y que aportan muchísimo digamos al conocimiento del mercado chino tanto digamos desde la perspectiva de digamos de bueno del mercado en general que es lo que nos aporta un poco la visión digamos desde la embajada así como desde el bueno desde los negocios concretos que se pueden desarrollar con China tenemos algunas preguntas respecto digamos de bueno de la situación digamos del mercado más allá digamos de los protocolos o sea hay algunas preguntas respecto de posibles negociaciones para mejorar el acceso de productos argentinos y también respecto de bueno de los protocolos para la exportación de carnes vamos primero tal vez con digamos con la embajada para que nos cuenten un poco digamos bueno cómo es el trabajo gobierno gobierno desde la Argentina con China y cómo esto bueno puede impactar o mejorar las condiciones de acceso de los productos argentinos en el mercado chino bueno a ver la embajada tiene justamente este rol de llevar adelante la acción bilateral tanto política como comercial en general los pedidos pueden venir por general de cancillería mismo y lo que hacemos es tener relaciones con todos los ministerios con la aduana con el ministerio de comercio también con cancillería con la oficina de impuestos bueno acá en China hay una burocracia entendido un aparato estatal muy muy enorme muy grande muy diversificado y lo que hacemos es tratar de conocer todas las puertas donde llevan cada uno de los temas en general como planteé desde el comienzo una buena relación de los dos países de los presidentes que ahora no es posible por la pandemia pero que los ministros visiten acá a China se encuentren cada cada con los municipales nos facilitan todo el resto del trabajo que hacemos después más en el día a día nosotros en el caso de qué sé yo por ejemplo el ministerio de comercio tenemos múltiples campos de trabajo por ejemplo tenemos una tarea de armonizar las estadísticas porque a veces las estadísticas chinas de comercio no indican lo mismo que las estadísticas del INDEC entonces bueno tenemos que saber dónde estaban parados a veces esas diferencias son pocas entonces se crean grupos de trabajo la embajada trata de acercar a las partes en este caso el INDEC con el MOSCOM y ver cuál o la urbana china donde estén las estadísticas para que trabajen juntas y busquen alguna conclusión y eso quede plasmado en un documento en conjunto así que eso es un poco el día a día que hacemos nosotros ahí había una consulta de aranceles del vino yo quiero ir rápido hoy por hoy no hay en estudio una negociación TLC entre China y el MERCOSUR si el MERCOSUR tiene un grupo que se llama GRELEX de relacionamiento externo donde obviamente tiene un diálogo una instancia institucional con China que lo que nos ha reunido hace bastante pero hoy por hoy no hay en concreto un avance hacia un tema con China y siendo a esa consulta bien puntual del tema vinos por ejemplo un país que que es competidor argentina en la región como Chile tiene mejores condiciones de acceso que Argentina en materia de vino en materia arancelaria ¿no? sí tanto Chile como Australia es un proveedor importante de vinos tiene cero y nosotros catorce después hay que aplicar ahí el IVA y otro impuesto más al consumo entonces arrancar con un arancel ya después te va amplificando te va penalizando claro pero por el otro lado tenés por ejemplo Italia España Francia que son exportadores de vino y ellos no tienen tienen como nosotros catorce y exportan mucho también entonces yo no le echo toda la culpa al arancel creo que también es que es importante pero también este un poco la marca del país el marketing el esfuerzo comercial logra a veces compensar un poco bueno diste justamente la punta de lo que quería consultarles porque me pareció tanto la presentación tuya como la de Hernán muy muy interesante y por supuesto la de Gustavo con unos comentarios muy puntuales hay un tema que creo que es transversal a los tres los canales de e-commerce o los canales online para la venta ¿cómo ven eso en China? ¿cómo creen que eso puede ser trabajado de cara a que el productor argentino acorte la cadena de distribución y llegue a un consumidor de forma más ágil y a un precio tal vez más competitivo? Sí bueno ahí definitivamente el comercio electrónico es muy muy importante en China y como dijo creo que Emiliana en el video va muy relacionado con la utilización de las redes sociales chinas con la lógica del chino acá el comercio electrónico se explica porque hay una alta utilización de dispositivos móviles internet es barato hay muchas tecnologías lo que le llaman lo que le llaman el e-commerce no es el e-commerce ahora sino que es el e-commerce que es con los mobiles exactamente bueno los teléfonos más o menos tenés casi 900 millones de personas que tienen teléfonos celulares y compran por atrás del teléfono mira creo que es que es una nosotros estamos comenzando este camino hay otros países que están más avanzados hay es un tema realmente bastante largo desarrollar creo que hay muchas posibilidades hay portales que son domésticos de China hay portales que que se llaman de crossborder e-commerce donde la mercadería llega a las zonas francas y a medida que el consumidor chino los compra va ingresando a esa mercadería y son distintos modelos por lo general los e-commerce son más para bienes pues pueden ser algunos alimentos divinos pero no obviamente no sé si la carne congelada podría ser así como el e-commerce si se vende en los supermercados por ejemplo hay supermercados que que ya dicen decían al consumidor como ventas de su heladera por ejemplo la red Gema de supermercados que promete entrega en 30 minutos al domicilio y lo cumplen entonces dice usted no necesita heladera en su casa hago un pedido todos los días y listo y compre lo que necesita los fabricantes de heladera muy contentos con la cadena esa ¿no? si se va hay hay una logística impresionante no se puede en ningún paquete me ha sorprendido creo que hay mucha oportunidad wine shop argentina tiene ya tienda oficial en alibaba en alibaba que es de timor son tiendas que las abrió una fue a fin del año pasado y la otra fue a comienzo de este año son negocios que requieren tiempo también obvio es un canal a desarrollar ¿no? de promoción Gustavo y ustedes sí pero como nosotros tenemos perdón Hernán sí no creo que para lo que decía Julián creo que es relevante también tener en cuenta que el producto tiene que estar aquí en China claro con lo cual en muchos casos ya sea a través de distribuidores importadores chinos de productos argentinos que en muchos casos los fraccionan y los venden a través de sus tiendas pero también hay oportunidades para importadores argentinos pero hay que hay que buscar la manera de que el producto esté ya sea en una zona franca como ellos se han desarrollado los apropísticos o a través del cross-border e-commerce que también tienen sus depósitos en zonas francas pero lo importante es lograr traer el producto acá no es posible uno pensar como exportador que va a recibir el pedido y el consumidor va a esperar casi dos meses que demora el producto para llegar a ese mercado entonces implica todo un proceso de desarrollo pero que se está trabajando para exportar esa distancia Gustavo antes que nos responda quiero completarte la pregunta con lo siguiente tema e-commerce en-commerce pero ¿cómo ves vos la posibilidad de adaptar algunos patrones culturales de consumo de la carne que lo comentaste hacia lo que nos interesa a nosotros porque de hecho también lo hablamos con la gente de la embajada y el IPSBA con respecto a e-commerce nosotros lo que buscamos es tener socios estratégicos que ellos desarrollen y presten el servicio de hecho tenemos clientes que en Shenzhen por ejemplo que en 24 horas entregan el pedido de carne dentro de la dentro de su ciudad y en 48 en cualquier punto de China y te hablo del pedido de un kilo dos kilos de carne no sé cómo lo logra pero lo hacen y lo promueven con respecto a adaptar al consumidor chino nosotros tenemos un cliente que yo estuve en esa fábrica procesan envasan al vacío un determinado corte lo ponen en una bolsa de aluminio en una caja y en una bolsa yo creo que ni una remera de marca la venden así en Argentina y ese paquete que puede tener 600 gramos así se comercializa o sea el packaging y la presentación es muy importante en China en todo y nosotros que estamos acostumbrados a comercializar la carne o a ir a la carnicería tenemos mucho que aprender y adaptar para lo que el cliente chino necesita ellos le dan mucha importancia al packaging a la caja al color al diseño a la presentación nosotros y todas las plantas argentinas que incluso provee en comunidad europea lo saben en una caja no se tira un corte de carne se acomoda hay cortes que tienen que ir rectos a lo largo hay cortes que tienen que ir en vaso vacío es muy importante comercializar la carne como nosotros acá comercializaríamos un anillo con lo cual el mensaje es para el resto de los sectores para salir de la carne estudien estudien el mercado estudien los patrones de consumo conozcan en profundidad como son los mecanismos de distribución que opciones hay porque ahí está la clave del negocio además del producto exactamente creo que hay que seguir el producto y llegar a donde lo consumen y para entender qué es lo que tenemos que presentarle qué es lo que tenemos que ofrecerle es muy importante tanto en la política comercial en la relación en los canales como bien decía los canales yo trabajo con WeChat en un uso Whatsapp para China y tanto y es más como relacionarnos y cerrar negocios por WeChat que por email es muy sencillo esto que acabas de contar Gustavo y aprovecho lo compartimos con nuestra embajada en China el mismo diálogo tuvimos con nuestra embajada en Estados Unidos donde justamente en Estados Unidos el uso de las redes sociales sobre todo del chat para el tema de negocio está muy mal visto ahí están claramente expresados los patrones culturales si vos le mandás un Whatsapp a un americano lo va a tomar como una invasión a su privacidad y el negocio va por otro canal claro yo tengo contactos más de 400 contactos de WeChat que en las ferias toman el código de barra de mi contacto y hay días que tengo un mensaje que me dice ¿cuál es el precio hoy? y es la prioridad que me contacta a los bifes sí exactamente sí 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 es así bueno yo no me quiero extender más porque estamos mal de tiempo Julián Hernán no sé si quieren dar algún mensaje final a la audiencia y a Gustavo también un minuto cada uno y luego ya cerramos te doy la palabra a vos Gustavo que estás ya yo le agradezco estos espacios son muy útiles nos sirven a todos el intercambio de información es muy importante apoyar y escuchar la palabra de nuestros representantes en la embajada y en China que insisto han hecho un gran trabajo y creo que van a seguir haciéndolo en nuestra oportunidad y nuestro crecimiento está sin desatender el mercado interno por supuesto pero hay que exportar hay que exportar y hay que enviar el mercado chino como el cliente más importante al menos para nuestro rumbo les agradezco Hernán no gracias a Gustavo bueno yo también les agradezco a todos esta oportunidad y quisiera decir a los empresarios que se acerquen a las agencias de promoción de exportaciones provinciales a la cancillería en busca de una primera guía a la ISI también a nosotros pero que también intenten exportar yo creo que China y varios otros países de Asia presentan un panorama de crecimiento de por lo menos 10 o 15 años más y vale la pena entonces emprender ese camino que es difícil exportar en Asia pero hay un horizonte de estabilidad de crecimiento para estos países y realmente creo que como dijo Región Gustavo hay que exportar es un camino también para que Argentina saque a la recesión por mi parte además de agradecer por ahí sumando a lo que dijo Julián y Gustavo como bien indicaban hay diferencias culturales hay que conocer este mercado pero es un mercado especialmente empresarial en el cual hay que desarrollar la relación sé que ahora estamos en un momento muy particular en donde es muy difícil poder viajar porque es muy importante a veces ese contacto directo pero hay muchas vías para desarrollar porque también desde el gobierno es un desafío para nosotros poder establecer canales también de algún modo y un poco indicaban que se habían hecho reuniones virtuales ronda de negocios virtuales también digamos es un momento muy puntual pero el desarrollo de la relación es muy importante para poder hacer negocios hicimos una con con Julián con la embajada y con la provincia de Santa Fe en el sector lácteo que salió muy bien bueno Julián fue el que trabajó pobre a destajo ahí con Hernán lo cual a mí me lleva para cerrar y concluir dos mensajes que creo que tienen que existir esto que dijo Julián quiero resaltarlo el orden vence al tiempo decía un entrenador mío entonces el exportador tiene que ir por los canales que ya están preparados las cámaras de comercio exterior como es en la cámara de comercio exterior de la provincia de Santa Fe la subsecretaría o la secretaría de comercio exterior de la provincia a su vez esos organismos dialogan con los estamentos que estamos llevando adelante la política de promoción de exportaciones a nivel nacional que en la cancillería y la agencia y todo se ordena en un paquete que tiene una coherencia y una lógica ¿sí? y un orden ¿por qué? porque si lo hacemos todo de forma desarticulada perdemos muchos esfuerzos mucho tiempo y otra cosa que quiero resaltar es algo que también comentaban Hernán y Julián en un país de las dimensiones y con las capacidades que tiene China en un país donde tiene esa burocracia profesional tan arraigada en su cultura la embajada y nuestra red de consulados es determinante ¿sí? aquellos empresarios que quieran hacer su camino por su lado seguramente logren al final tener éxito pero van a haber insumido más tiempo y más dinero entonces aprovechemos que en la embajada siempre hay funcionarios que tienen muy claro cuáles son los tips para no equivocar el camino o al menos para hacerlo de una forma menos onerosa así que agradecerles agradecerle a la Cámara de Comercio Exterior por esta invitación creemos firmemente en que Argentina necesita tener una política comercial activa en el exterior y la red de embajadas está para eso a Paloma que es mi co-equiper acá que hemos estado estos tres días también saludarla y agradecerle porque la fundación ICBC tuvo un rol y te dejo el cierre de Paloma un beso grande a todos Bueno muchísimas gracias Sebastián fue un gusto compartir estos tres días hablando de estos tres mercados tan distintos tan interesantes y que abren oportunidades y desafíos para la Argentina y para sus empresas darles las gracias a todos por participar en particular a la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe por abrirnos este espacio y a los panelistas por todos sus interesantes sus interesantes aportes y a todos los que nos estuvieron viendo y acompañando en estos tres días esperamos que haya sido útil A Carlos Rafael y por todo el trabajo gracias Carlos Saludos Hernán Julián Muchas gracias a todos A descansar Gracias Julián Gracias Hernán Es tarde Gracias Un placer Salud Nos vemos el año que viene Tenemos que vernos pronto Gustavo Hasta luego Un placer Conocer Gracias 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 Señoras y señores Reiteramos que las grabaciones de las charlas estarán disponibles en la plataforma del webinar al finalizar la jornada de hoy para que ustedes puedan verlas y escucharlas cuando así lo deseen Asimismo ustedes ya pueden acceder a una breve encuesta de cuatro preguntas para conocer sus opiniones sobre la charla Finalmente los esperamos a la hora 13 en nuestro próximo panel titulado Socorro Quiero exportar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.